hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de simonuca con mosca hoy día voy a hacer un vídeo distinto porque es un vídeo dedicado a mi padre Raúl Slachewski y a mi hermano Benjamín Slachewski decidí hacerlo porque les voy a hacer un regalo de un cuchillo quería explicar por qué les regalé cuchillo y una modificación que le hice para que lo vean además aprovechando de que un vídeo voy a poner a disposición de todos porque a lo mejor a varios les puede servir empecé a coleccionar cuchillos hace un año y me metí bastante en el tema del acero del templado de si es que full tang yo voy a explicar de qué se trata etcétera tengo varios cuchillos acá quedo comprando a lo largo del tiempo son cuchillos básicamente que tengo relación con estar al aire libre tanto mi papá como mi hermano y a mí nos gusta mucho la pesca con mosca cierto estar al aire libre hacer camping etcétera y estos son cuchillos que nos pueden acompañar y no sólo eso sino que también en alguna situación de emergencia ayudarnos con la fabricación de hacer fogatas etcétera cierto y tengo aquí varios y les voy a contar por qué decidí regalarles el cuchillo que les pueda regalar la modificación que les hice la mayoría de los cuchillos que ven aquí son todos full tang full tang quiere decir que el cuchillo aparte de la hoja del acero o la hoja llega hasta el final del mango la ventaja de un cuchillo de estas características que sea full tang es que lo hace más resistente especialmente por ejemplo si estoy preparando los materiales para hacer una fogata me permiten ponerlo en algún pedazo de madera chica cierto y con otra manera ir golpeando para ir haciendo pedacitos de madera más delgados para que el fuego prenda más fácilmente estos cuchillos la mayoría de los que ven acá son con alto contenido carbono cada uno de los aceros que están en estos cuchillos tienen una denominación por ejemplo este cuchillo de alto contenido carbono es un cuchillo con acero 1065 la ventaja de los cuchillos con alto contenido carbono se mantiene el filo por mucho más tiempo que un cuchillo inoxidable y lo otro es que si se fijan la forma del filo es todo lo que ven aquí esto se llama Scandi Grind el Scandi Grind básicamente parte del filo cierto la hoja se hace a un ángulo a ambos lados iguales lo que termina en el filo lo que le da dureza al filo y no sólo eso sino que además tener ángulo tan tan profundo hasta esta altura si se fijan debe ser casi un centímetro de entre comillas filo los convierte también buenos cuchillos para procesar alimentos cierto o por la curvatura que tienen aquí cortar la piel de algún animal que hayamos cazado para alimentarnos y la otra ventaja en esta parte es más o menos recta lo que permite trabajar la madera o hacer trabajo más detallado lo importante en los cuchillos algunos traen otros no el hoyito para poner un landyard la ventaja del landyard es que me permite tomarlo de cierta manera para evitar que mi mano resfale y me corte con la hoja del cuchillo además vienen con distintos tipos de funda la desventaja del cuero es que si se moja siendo cuchillos de alto contenido de carbono que eso quiere decir que se oxida muy fácilmente es que el cuero mantiene mucha humedad y afecta si es que no ponemos cuidado el acero que almacena es por eso que también tengo cuchillos con fundas de plástico y además con un hoyo para evitar que el agua se almacene adentro y arruine o oxide a nuestra hoja este cuchillo también tiene un scandygrind estos cuchillos a diferencia del que les mostré recientemente no es full tank sino que se llama rat tail lo que sucede con los cuchillos rat tail es que la hoja termina aquí y después va un pedazo de acero hasta más o menos esta distancia no los hacen tan firmes como los demás pero si uno pone cuidado son tan buenos como los demás uno tiene que conocer las limitaciones del cuchillo la ventaja de este cuchillo especialmente toda la línea Moranib es el mango el mango es súper ergonométrico tiene una cubierta como de plástico encima de una cubierta de plástico duro un plástico un poco más blando lo que le hace muy cómodo para manejar sin que se me arrasbale si se fijan este cuchillo no tiene el hoyito para colocar un lanjar como les decía la mayoría de los cuchillos tienen este hoyito aquí para poner un lanjar y evitar que uno se resbale pero dependiendo del mango muchas veces no se hace necesario esta funda de cuchillo tiene lo que se denomina un dangler lo que permite es que cuando está afirmado mi cinturón y yo me siento tenga libertad de movimiento y no quede tan incómodo y además tiene un lugar para guardar una barra de ferrocio el ferrocio es básicamente un material que al rasparlo con una hoja metálica este viene con un raspador genera chispas de hasta 3000 grados lo que me permite hacer fuego y ya lo mismo si está mojado o no las chispas salen igual tengo acá otro cuchillo que me llegó ayer que básicamente es lo mismo si se fijan es una scandy grind full tank en este caso este acero es O1 el O1 es un acero que se utiliza mucho para hacer herramientas es de alto contenido de carbono por lo tanto también hay que tener cuidado para mantenerlo seco y que no se oxide en el cuchillo que les mostré hace un ratito o en la mayoría de los cuchillos que son alto contenido de carbono lo que yo hice fue mojarlos con vinagre para que formaran una pequeña capa de oxidación que lo protege de la oxidación normal esto se llama patina hay cuchillos que si uno no lo hace lo van desarrollando todos los cuchillos de alto contenido de carbono lo van desarrollando en el tiempo sin embargo en este caso yo lo aceleré la otra ventaja del scandy grind es que me permite hacer una buena mantención en terreno no es necesario ser un experto para afilar cuchillos porque la ventaja de un cuchillo scandy grind es que es muy fácil encontrar el ángulo del filo al ser el ángulo completo hasta acá arriba es muy fácil determinar el ángulo y afilarlo por lo tanto también lo hacen muy cómodo para estar en terreno y obtener un filo decente para poder hacer las tareas que necesito hacer finalmente me decidí por estos cuchillos estaba buscando un cuchillo para mí y cuando lo estaba comprando me acordé que no lo había hecho regalo de de cumpleaños mi papá y mi hermano ahora está con cumpleaños hace poquito y por lo tanto en vez de comprar uno compré tres uno para mi hermano uno para mi papá y uno para mí a diferencia del resto de los cuchillos que tengo aquí estos cuchillos son de acero inoxidable tiene un scandy grind cierto tiene un tan tres cuartos o rat tail y la modificación que le hice a estos cuchillos fue que la espina del cuchillo no es en 90 grados y es necesario que sea en 90 grados para poder producir una chispa de estos elementos entonces lo que hice fue a los tres cuchillos con una lima generar aquí una espina de 90 grados lo suficientemente angulada para generar las chispas y así no tener que usar el filo que en el caso de que estemos en una emergencia no se vea comprometido y de esa manera poder hacer las tareas que correspondan a un cuchillo lo otro que estuve buscando para reemplazar los cuchillos que ya tengo es que si se fijan los cuchillos que ya tengo son demasiado gruesos en comparación con un cuchillo como este si se fijan es bastante más grueso y un cuchillo muy grueso hace que el cuchillo no sea muy bueno para procesar alimentos o filetear un pescado o cortar carne etc la ventaja del scandy grind es que entre comillas lo facilita pero cuando estuve utilizando este cuchillo me di cuenta de que es demasiado grueso entonces esto me puse a buscar otro cuchillo que fuera un poco más versátil dado que en condiciones normales es muy difícil que lo encontremos en una situación de supervivencia pero de todas formas la idea es que en el caso de ser requerido se comporten adecuadamente la otra razón de por qué lo compré de hacerlo inoxidable es porque son mucho más fáciles de mantener y hay que tener menos preocupación y lo que yo estaba pensando que es muy probable que tanto mi padre como mi hermano lo guarden en su caja de pesca o lo mantengan en su equipo de camping y eso quiere decir que va a estar olvidado mucho tiempo en un cajón y por lo tanto preferí un cuchillo de acero inoxidable lo otro que tienen que saber es que independiente del tipo de acero o la calidad del acero si la empresa hace un proceso de templado malo por muy bueno que sea el acero ese cuchillo no va a servir de mucho si el templado lo deja muy rígido va a ser muy fácil de que se quiebre y si el templado lo deja muy blando va a perder el filo muy rápidamente pero la empresa Moranip es reconocida por no solamente producir buenos aceros en Sweden si se fijan son hechos en Sweden sino que además de tener buenos aceros es que hacen un buen templado habían de distintos colores, café, negro pero decidí comprar un celeste porque si se me cae en una noche es más fácil de ubicar y no se me pierda básicamente es por eso que elegí estos cuchillos y espero que para ellos sea de utilidad o de tanta utilidad como lo van a ser para mí este cuchillo lo compré para andarlo trayendo en el auto dejarlo en una caja de herramienta y en caso de emergencia poder utilizarlo y es por eso que volví a repetir elegí acero inoxidable de tal manera que no tenga que hacerle mucha mantención y cuando lo quiera utilizar esté con las condiciones necesarias para utilizarlo es decir que no esté oxidado y que mantenga el filo así que Benjamín, Raúl, espero que les guste, me regalo y ahora les voy a enseñar un truquito porque a diferencia de otros estuches que tengo acá si se fijan este estuche no tiene mucha ciencia a diferencia de como por ejemplo este en que me permite mantener una una vara cierto de ferrocio es que estos cuchillos la ventaja es que se pueden modificar como yo lo quiera hacer les voy a mostrar ahora como se puede hacer una modificación obviamente ya no se las voy a hacer porque depende de cada uno así que, pero si es que se quieren guiar por este video es súper fácil como pueden ver aquí tengo una cámara de bicicleta y lo que uno hace es generar un corte en la cámara después se genera otro corte y con este pedazo de cámara tubular uno lo que hace es insertarlo en el cuchillo dar una vuelta para que quede más apretado y una vez hecho eso uno puede llevar consigo una de estas varas a diferencia como les explicaba de otras fundas en que las trae incorporadas la ventaja es que si quieren hacerlo pueden hacerlo y si es que no les gusta o no lo prefieren pueden mantenerse con el cuchillo tal como se los regale espero que aprecien su cuchillo que cuando estén de acampamiento o pescando cuando lo usen se acuerden de mi y también espero que nunca lo tengan que utilizar en alguna situación de emergencia pero en el caso de que lo requieran el cuchillo ya está preparado para ayudarlo espero que este video les haya gustado espero que este regalo les guste espero que un poco de las explicaciones que di les sirvan a las personas del canal y a ustedes si tienen alguna pregunta de los tipos de acero etc me pueden dejar su comentario acá abajo y contestarlo o hacer algún video en particular sobre algún tema que quieran tratar será entonces hasta una próxima oportunidad así es como voy a dejar el cuchillo que voy a tener en mi auto para casos de emergencia en mi auto